¿Cómo se puede presentar a Jorge Concilio? El premio nació en Buenos Aires en 1962. Es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito artículos, poemas y cuentos cortos para diversos medios nacionales y extranjeros. Publicó seis novelas. El Bien, en el año 2003, que recibió el premio Nuevos Narradores de Editorial Ópera Prima de España. Gramática de la Sombra, en el año 2007, que tiene el tercer premio municipal de novela. Pequeñas Intenciones, en el año 2011, segundo premio nacional de novela y primer premio municipal de novela. Perdón. Hospital Posadas, en 2015. Tres monedas, en 2018, traducido al inglés. Y Sodio, en 2021. Los volúmenes de relato. Marrakech, en 1999. El otro lado, en el año 2009, segundo premio municipal de cuento. Y Villa del Parque, en 2016, traducido al inglés. Cinco libros de poesía. Indicio de lo otro, en 1986. Las frutas y los días, en el año 1992. La velocidad de la tierra, en el año 2004. Interperie, en el 2006. Plaza Sinclair, en 2018. Y un libro de miscelánea, Las cajas 2017, que reúne una selección de textos publicados en el blog de la editorial Eterna Cadencia. Ahora sí, no los distraigo más y le doy el lugar a Jorge. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, un orgullo realmente estar acá hoy. Muy agradecido por la invitación. Quería comentarles que se hablaba de la relectura, ¿no? De volver y volver y volver a SAR. Justamente este encuentro me permitió eso, ¿no? Esa cuestión de las zonas, ¿no? De volver a ciertas zonas. Yo en este caso vuelvo a dos zonas. Una zona geográfica, concreta, que es Pergamino, que en realidad nunca había estado. Vuelvo sin haber estado porque mi viejo era un vendedor y, digamos, era parte de su gira, venir a Pergamino. Entonces siempre yo lo recibía como un relato a Pergamino y siempre trataba de imaginar cómo era Pergamino. Pergamino y hoy lo comprobé. O por lo menos parte. Y bueno, en segundo lugar, volver a SAR. Volver al primer SAR. En este caso yo quería hablar de Glossa en particular y de algunos cuentos. Pero sobre todo de Glossa y de esta edición de Glossa. Y tenerlo, Alberto, acá, ¿no? O sea, con esta edición de vos lo editaste. Bueno, empecé, la leí de nuevo a la novela. La revisité de nuevo a la novela y, por supuesto, la descubrí de nuevo. Y quería tomarme la libertad, ya que estamos acá reunidos, porque esta relectura, esta cuestión de sentarse a leer, en mi caso, la compartía con un gran amigo que se llama Christian Kupchik, un entrañable amigo, que se fue, que falleció la semana pasada. Parte de esta lectura, nosotros almorzábamos por lo menos una vez cada dos semanas o una vez cada semana. Christian era un traductor, un poeta y un editor extraordinario. Y, la verdad, sinceramente, lo vamos a extrañar todos, de una manera simbólica, y yo en particular como un profundo amigo. Y quería dedicar esta lectura a la memoria de Christian Kupchik. Lo que hice fue entrarle a la novela, entrarle a los cuentos y también pensar en cómo uno llega a los libros. Es que también es una pregunta válida, cómo llegan los libros a nosotros. Son un conjunto de notas de lectura de todas estas cuestiones. El texto que voy a leer se llama El relato atormentado. En el último lector, como en muchos de sus textos, el relato de Ricardo Piglia se organiza, alternando lo argumentativo con lo narrativo. La oscilación, el movimiento entre esos diferentes aspectos del narrador, produce un efecto que soporta un ritmo conversacional. Se trata de un fraseo que comanda el discurso. Una forma de ejercitar el ansia. La conversación como estrategia de seducción. En estos textos parece que la intriga estuviera fundada menos en lo que se oculta, como ocurre en el género policial, que en el devenir mismo del relato, en su forma. Esa circulación de acontecimientos y especulaciones es de alguna manera una puesta en abismo. Cada historia, cada tesis, cada premisa es llevada al límite de sí misma. Como en las charlas entre amigos, nunca se sabe bien el rumbo que tomarán los temas y en ese vaivén, justamente, en este no saber nunca a ciencia cierta cuál será el próximo paso, cuál será la próxima puerta que se abra, se apoya a la intriga. Como es sabido, uno de los grandes interrogantes de la literatura es qué es un lector. Y Piglia, por supuesto, aborda el tema en este libro, aborda el tema en el último lector. De hecho, dice que esta pregunta constituye la literatura, no es externa a ella, sino que es propia, es intrínseca. Es su condición de existencia. Y su respuesta, para beneficio de todos nosotros, lectores imperfectos pero reales, es un relato inquietante, singular y siempre distinto. Y lo dice él con estas mismas palabras. Preguntarse qué es un lector es también preguntarse cómo le llegan los libros al que lee, cómo se narra la entrada a esos textos. Y como es de esperar, este interrogante funda mitologías, filiaciones y también, sobre todo, tradiciones. Tradiciones de lectura. Esas historias de inicios, siempre caprichosas, fortuitas, cifran una infinidad de sentidos. La mayoría de las que leí, o de la mayoría de las que oí también, funcionan como especies de metonimias o sinéctoques de la vida del que las narra o las escribe. Piglia cuenta una que yo disfruté muchísimo, la del coronel Baigorria. Tal vez ustedes la conozcan, el cacique blanco. Hay dos fuentes para conocer el derrotero de Baigorria. Una son las memorias que escribió el propio Baigorria, y la otra, la que narraron los cronistas sobre su experiencia. En 1850, Baigorria cruza la frontera y se va al desierto, como Cruz, como Martín Fierro. Pasa un tiempo viviendo entre los ranqueles. La relación con ellos es tan buena que los indios le traen un libro de uno de los malones. Se trata de una edición chilena del Facundo. Lo que dice Piglia, y después uno coteja en las fuentes, es que le faltan algunas páginas a esa versión que le traen. Baigorria se apasiona con la lectura y manda a construir una choza de barro y paja en un lugar alejado de la toldería. No quería que nadie lo distrajera de la lectura. Quería escapar de la vida cotidiana de la toldería para ponerse desesperadamente a leer. Este espacio, aislado, tiene relación con la fantasía de soledad extrema que caracteriza a todo lector. Todos vivimos con esa cuestión de corrernos a leer a un lugar que no nos jodan. O sea, que nadie nos interrumpa. No recibir esos reclamos de las familias, de las actividades, etc. Es como una fantasía perfecta de quedar absolutamente solo leyendo. Pensaba, recordemos, por caso, lo que le cantaba Kafka a Felix Bauer en esa carta famosa, que le dice que él soñaba con vivir encerrado en una cueva escribiendo, no sé si ustedes la leyeron, que la única interrupción sería cuando le trajeran la comida, que la dejarían dentro de la puerta exterior de la cueva, y el único paseo sería el de recorrer las bóvedas para ir a buscarla. O sea, y después volvería con el plato a la mesa de trabajo y seguiría escribiendo, o en nuestro caso leyendo y escribiendo. Esas serían para Kafka las condiciones ideales para la escritura. Fíjense, esa fantasía siempre me pegó muchísimo. Que son bastante parecidas a las que desea todo lector, y son bastante parecidas también a las que lleva a cabo Baigorria. No se separa de la toldería, se arma un ranchito de paja y barro, y ahí se dedica a leer obsesivamente el Facundo. Vuelvo entonces a cómo accedemos a los libros, a esa ruta caprichosa por la que circulan hasta que llegan a nuestras manos. Hay otra historia, y en esta historia soy protagonista. Tiene que ver cuando empecé a la facultad, yo hice letras en la UBA, y cursé literatura hispanoamericana. El titular era Nicolás Bratosevich. Por esos años de democracia, eran los primeros años de la democracia, había muchos profesores que volvían a los claustros, entre ellos estaban Sarlo, Ludmer, Gramuglio, Pesoni, Prieto, Eduardo Prieto en latín, David Viñas, Ramón Alcalde en griego. Si bien Bratosevich también había sido separado de la cátedra de la UBA en el 76, y era un profesor bastante prestigioso, nunca llegó a tener el renombre de muchos de los que entraron con él. Hubiera sido más lógico que la literatura de Juan José Sáer. Me llegara de la mano de cualquiera de los que acabo de nombrar. De hecho, Sarlo y Gramuglio resultaron clave para la incorporación de Sáer en el campo intelectual. Sin embargo, fue a través de Bratosevich. Recuerdo que en el programa de su materia estaban Honetti, Fichman, y por supuesto Sáer. O sea, fue mi primer contacto con estos autores, que de alguna manera funcionaron como mi educación sentimental y estética. Con esos textos se me presentó, mucho más que con cualquier otro, el problema de la forma. Es decir, el tema de los procedimientos que se ponen en práctica para construir un texto ficcional. Esto es, sobre todo, con lo que confronté cuando empecé a leerlos. Primero, la emoción estética, esa verdadera sorpresa frente al hallazgo. Y enseguida, el tema de los artificios que se emplean para narrar el desorden de la experiencia, que parece ser un poco lo que ocurre en Sáer. De Sáer, tuvimos que leer un cuento corto, que se llama El Balcón, que está incluido en Palo y Hueso, que es un libro del 61. A mí me impresionó, sobre todo, la forma abierta. Ese canal narrativo que se multiplica hasta el infinito, gracias a esos narradores superpoderosos que usa Sáer. Casi parecen ser entomólogos del imaginario que los contiene. Que cuenta como principal herramienta una percepción sensorial e intelectual ultra desarrollada. Y la otra cosa que me impresionó, pero que no pude precisar demasiado bien en ese momento, fue la estrategia para escapar del realismo, desde el centro mismo del realismo. Esa cuestión de la representación, que resulta clave, incluso en los escritores argentinos de la generación del 60, quiero decir, incluso en los escritores más realistas, digamos, los más comprometidos políticamente, incluso en ellos, existía esta cuestión de cómo escapar del realismo. Cada uno resolvió la ecuación a su modo. Pero en el caso de Sáer, la luminosidad de sus procedimientos, focalizados, entre otras cosas, en la captación de lo más fugaz de la escena, se elige en una poética que distingue su ficción, ni bien se lee la primera oración del texto. Dicho de otro modo, lo que se ve con claridad en Sáer es una ficcionalización de la lucha entre las poéticas, esa tensión que se da entre dos poéticas. Y en este sentido, en consonancia con la opinión de Piglia, lo que advertí en esa primera lectura fue lo que consolida a Sáer como un artista verdaderamente de vanguardia. Hay, en el punto de vista de sus narraciones, una mirada desplazada frente al mundo que los rodea. Todo provoca asombro y es sustancia de un análisis, como decíamos hace un ratito, que parece de un entomólogo, absolutamente pormenorizado. El estado de las cosas deja de darse por sentado y esa actitud de quiebre, ese estallido conceptual, podría decirse, se transforma en la materia narrativa del relato. Por supuesto que este tema no es solo una cuestión de argumento, trama, peripecia, sino que en su manifestación subyace una pregunta central, que es justamente qué es la literatura o qué se entiende por literatura. La respuesta misma está implícita en esos procedimientos, o mejor, en el ejercicio, en el uso de esos procedimientos. Hay en estas decisiones una actitud verdaderamente vanguardista en Sáer. Por una parte, rompe las convenciones establecidas, las hace añicos, experimenta, trabaja con la forma hasta lo inaudito. Por otra, genera un sonido que es absolutamente propio, un tono que es absolutamente inconfundible, una temperatura, que tiene, como es evidente, como todos lo sabemos y lo percibimos, un fortísimo antecedente lírico. En el balcón, en este cuento de palo y hueso, se narra un episodio de la vida de Amparo, una bailarina de cabaret que tiene un hijo al que detesta porque le recuerda al padre del chico, que es un músico frustrado que la abandonó. Amparo está en una habitación de hotel con su hijo. Se despierta, se higieniza, se mira al espejo, se siente vieja. Afuera progresa una tormenta. No ocurre casi nada en el cuento. Parece que la acción estuviera en pausa, como lo está el destino justamente de Amparo, de la protagonista. En la relectura que hice para este encuentro, encontré dos tópicos que, me parece, se repiten en la obra de Sáer. Uno es el tema de la luz. Siempre el narrador o los personajes de sus obras, como si fueran artistas plásticos, se detienen en ese punto. En el balcón, es la propia protagonista la que lo hace. Dice, pero Amparo, observando la calidad de la luz que penetraba en la habitación a través de la claraboya de la puerta que daba a la galería del piso alto, dedujo que se estaba formando una tormenta, una de las pesadas, rápidas y sombrías tormentas de verano que impregnan la atmósfera de un peligroso tinte verde y cuya amenazante preparación excede en gran medida a las consecuencias reales que produce. Este pormenor, además de generar un caldo, una atmósfera determinada, concreta, un espesor, una pesadez, contribuye al creciendo dramático que terminará en un clímax, en este texto, si ustedes lo recuerdan, en un clímax de violencia. Amparo termina maltratando al hijo, a su hijo, porque ella está simplemente de mal humor, está muy frustrada. El otro tópico que se repite es justamente la ficcionalización de ciertos tópicos, de ciertos recursos literarios. La cuestión del extrañamiento, por ejemplo. En un momento, la protagonista se mira al espejo y desconoce su propia cara, su rostro le resulta completamente ajeno. Dice, Hacía tiempo que no se contemplaba. Ahí estaba su rostro, los grandes ojos cálidos, el óvalo moreno de su cara, rodeado por el áspero pelo corto, aquella nariz recta y dura, un poco fría, que contrastaba con los ojos y creaba el equilibrio necesario, dando como resultado una expresión de gravedad, una gravedad y una tensión discreta, ocultando, según Amparo pensaba de sí misma, un corazón apasionado. Pero no eran esos rasgos tan familiares y extraños al mismo tiempo, los que llamaban la atención de Amparo, sino una expresión de su boca, una expresión que ella no conocía o no la había visto antes, consistente en una leve torsión del labio inferior, en el lado derecho, junto a la comisura, viniendo a cambiar de un modo completo la atmósfera de su cara. Este dispositivo de incrustar dentro de una descripción una reflexión sobre una cuestión técnica es frecuente en la obra de Saar. También la ficcionalización de la lucha entre poéticas, como dijimos antes. La cuestión entonces, como venía diciendo, es que conocí la ficción de Saar en la cátedra de Bratosevich, pero en realidad vimos de él solamente este cuento y creo que le dedicaron nada más que un teórico. Ni siquiera analizamos a fondo su poética en los prácticos. Fue algo así como un vuelo rasante, pero que a mí me impresionó muchísimo. Recuerdo que en esa época, los domingos, iba a almorzar a la casa de mis viejos y las sobremesas eran largas y se charlaba de todo. Por lo general, cada uno contaba lo que había vivido en la semana, lo más fuerte que le había pasado a cada uno y lo más fuerte que me había pasado a mí era que había descubierto ciertos escritores y como no podía ser de otro modo, me puse a hablar de Saar. Poco. Las dos o tres opiniones que tenía de lo escaso que había leído. La gente que, por otra parte, no tenía demasiado interés en la literatura. En ese momento, lo tengo bien presente, tenía desordenadas mis expectativas de lector. Por una parte, mi intuición me decía que lo que acababa de descubrir era extraordinario. Por otro, no tenía nada que ver con lo que esperaba de un texto literario. Quizás pude expresar bien mi perplejidad, no sé. El asunto fue que mi madre, que nunca había escuchado nombrar a Saar, retuvo el nombre. En realidad, me enteré más tarde, lo anotó para que no se lo olvidara. Pasaron dos domingos y para mi cumpleaños me regaló Glossa, esta edición de Glossa. Lo compró en una librería de barrio. Hasta el día de hoy, imagino la escena, mostrar el papel al vendedor en el que había anotado el nombre del autor, barajar los títulos, pedir consejo, decidirse. La edición, que es esta, es la de Alianza y tiene dos particularidades, además de la afectiva, ¿no? Que la vuelven única. Una es la ilustración de Tapa, un fragmento de En Escena 3, Champagne, de Juan Pablo Renzi. La otra es que el texto de Solapa es la continuación del de Contratapa. El texto de Solapa, este que está acá, es la continuación de este, de atrás. Es decir, que cuando abrí el libro y busqué la semblanza biográfica, me topé con un texto por la mitad. Es más, inicia con las dos últimas sílabas de la palabra departamento. Estos pormenores provocativos de alguna manera de la edición, por llamarlos de alguna manera, prologan todo el debate sobre la tradición que se pone de manifiesto en la novela desde el primer párrafo. Es, si se quiere, octubre, octubre o noviembre del 60 o del 61, octubre tal vez, el 14 o el 16, o el 22 o el 23 tal vez, el 23 de octubre de 1961, pongamos, ¿qué más da? En esa vacilación, en ese titubeo, el narrador ejerce su responsabilidad elocutiva con absoluto protagonismo. Determina una textura verbal que será primordial para la intriga del relato. Una intriga que, desde mi punto de vista, se aleja de la tradicional, de la intriga por el ocultamiento. La intriga de esta novela tiene su raíz en la pura enunciación. Cuando mi madre me regaló Glossa, siguió una intuición personal. Como dije, ella no sabía quién era Saer, pero hubo algo en las cuatro letras que conforman su apellido que le indicó un rumbo o más precisamente esas cuatro letras y el tono que usé para pronunciarlas, marcó el inicio de una lógica causal cuyo agente fue mi madre. Hay unos versos de César Vallejo que vienen a cuento sobre esto que digo. Dice Vallejo, los versos dicen, mi madre me ajusta el cuello del abrigo no porque empiece a nevar sino para que empiece a nevar. Es sabido que todo autor tiene su mito de origen de la misma manera ocurre con los lectores. Tenemos nuestro mito de origen. Entonces, Glossa se planteó como punto de partida de una obra infinita. El narrador al iniciar la segunda parte de la novela las siete cuadras siguientes dice estábamos en que Leto y el matemático una mañana la del 23 de octubre de 1961 habíamos dicho un poco después de las diez se había mostrado en la calle principal habían empezado a caminar juntos en dirección al sur y el matemático a quien a su vez se lo había contado Botón en el puente superior de la balsa a Paraná el sábado anterior se había puesto a contarle a Leto la fiesta de cumpleaños de Jorge Washington Noriega a finales de agosto en la quinta de Basso en Colastiné y en que después de recorrer unas cuadras juntos cruzaron la calle con paso idéntico y regular y los dos al mismo tiempo plegaron la pierna izquierda elevándola por encima del cordón con la intención inconsciente más que calculada de apoyar la planta del pie en la próxima vereda ¿no? pues bien apoyan no más la planta la estructura de la novela a esta altura de la lectura se nota con claridad se basa en un dispositivo que tiene cierto efecto anafórico la recursividad el matemático y Leto vuelven hasta el infinito a los acontecimientos que ocurrieron durante la fiesta del cumpleaños de Washington ellos caminan y hablan se cruzan también con algunos conocidos como el doctor Méndez Mantaraz medio pariente del matemático y con Tomatis que tiene otra versión del tema que los ocupa esta lexicalización extrema además de confeccionar un tono genera la matriz del relato la forma es extrañada y se plantea a partir de ese extrañamiento porque a falta de una mejor expresión parece que avanzara y retrocediera y ese tráfico en zigzag ese flujo espasmódico convierte el texto en una zona de absoluta inestabilidad en verdad es una de las formas más efectivas de narrar la inestabilidad esta recursividad estructural que se basa en una sintaxis acumulativa se suman partes a la oración una tras otra hasta que el referente se vuelve vago o se pierde de vista le da una respiración al relato un aliento prolongado y autorreferencial si tuviera que nombrar una forma para comparar este sistema diría que se parece a una espiral cuya fuerza centrípeta conduce hacia un núcleo en el que se cifra cierta expectativa de sentido en glosa ese flujo discursivo esa torrencialidad sostiene el eje narrativo central el deleto y el matemático hablando sobre un asado al cual ninguno de los dos asistió pero también da soporte a todas las líneas subsidiarias del relato estas líneas subsidiarias son excursos que cada tanto se plantean como hiatos en la trama principal y cambian la dirección van hacia abajo del relato algunas de estas digresiones se desencadenan a propósito de un disparo de omnisciencia del narrador hay una en la que el narrador se mete en la cabeza del eto por ejemplo persona que recuerda el revólver con el que su padre se pegó un tiro y esa asociación con ese objeto el narrador copia el sistema caprichoso de la memoria se glosa pormenorizadamente la terrible pelea entre sus padres en la que participa la tía Charo en la que su madre en un ataque de violencia tira al piso todas las herramientas que su padre tiene en el garaje también se narra la vuelta a la calma y cierra la escena tan entrañable como simbólica en la que el eto de 8 o 10 años si no me equivoco va hasta el taller de su padre y lo llama para la cena y cuando entra ve que el hombre acaba de recibir una pequeña descarga eléctrica y lo trata con una ternura que el eto está seguro ese hombre no dispensaba a ninguna otra presencia sobre la tierra otro de estos separadores digresivos tiene que ver con esta cuestión de las ciudades junto con las características que le adjudica el matemático esas ciudades que visitó en Europa Londres un problema de alojamiento y unos manuscritos en el museo británico Varsovia no dejaron nada Bruselas por el centro de Belén la Rochelle blanca y centellante estas interrupciones de la trama principal fundan la sonoridad del texto pero además contribuyen al movimiento del relato trama principal digresión excursus trama principal hay un constante ir y venir en la trama esta forma de narrar tiene mucho de coloquial de la deriva y la tensión y el modo de lo coloquial de hecho cada tanto el narrador emplea ciertas partículas el no por ejemplo como si hablara con un interlocutor imaginario el lenguaje en glosa comandado por un narrador muy poderoso como dijimos que regula la intensidad y la distancia con lo que enuncia se usa para edificar una peripecia muy compleja vertiginosa y en ciertos casos frenética en relación con este punto en un momento en el texto se describen las pinturas de un personaje Rita Fonseca la cuestión es así en su derrotero Leto y el matemático pasan por una galería de arte y ven los cuadros de Rita a través de una vidriera los dos la conocen o por lo menos tienen alguna referencia sobre ella y la escena despierta de vocaciones empiezan entonces a contar anécdotas sobre el artista dicen por ejemplo que cuando tiene las copas encima quiere mostrarle las tetas a todo el mundo por ejemplo después el narrador toma la palabra y describe los cuadros y creo que mucho de los vectores que distinguen el arte de Rita Fonseca sirven también para definir la poética de Glossa en particular y la ficción de Zaire si quieren en general dice ningún color predomina a no ser por las titilaciones no periódicas porque su distribución en el conjunto no obedece a ninguna periodicidad con que sobresalen de tanto en tanto y siempre en relación estrecha como se dice con los demás en distintos puntos de la superficie el chorreado más fino o mediano en general se adensa por momentos en remolinos en manchas superpuestas varias veces en gotas de tamaño diferentes que al estrellarse cayendo de distinta altura lanzadas con distinta fuerza o constituidas por distintas cantidades de pintura más o menos diluidas se estampan por lo tanto de manera distinta cada vez no únicamente por el tamaño sino sobre todo por la individuación perfecta que adquieren al desparramarse en la tela esta es la descripción de la pintura de Rita Foxet ese dripping que se especifica en esta descripción en cierta forma se asimila con las titilaciones líricas la autonomía de las digresiones y la condensación de los remolinos lexicales que determinan la disposición del texto a esto me refiero cuando hablo de frenesí esa justamente es la condición para que este tipo de texto fluya circule se dinamice de vuelta al estilo de Rita Fonseca el narrador llama a esta combinación imprevisible de colores de densidades de velocidades de sobresaltos y acumulaciones de giros bruscos de temperaturas la materia atormentada así la llama la materia atormentada en virtud de esta denominación y para seguir con la analogía se podría nombrar la ficción de Zaire como el relato atormentado y paradójicamente esa puja ese tormento extremo del relato esa tensión extraordinaria es la que hace posible que la materia narrativa engloza se presente como una unidad nítida y viva de la que el narrador está un poco separado pero bien presente ubicado en un punto justo del tiempo y del espacio que resulta óptimo y en el que todas las marchas y contramarchas los quiebres cronológicos y los cambios de registro se conjuguen en una misma y única cadencia lo que se inaugura con la articulación de estos procedimientos es un nuevo sistema de relaciones en el universo textual es un estado verdaderamente un estado un estado novedoso y placentero ¿dónde estaba? un estado novedoso y placentero pero la novedad no viene de la aparición de algo que no existía antes sino de un aumento de evidencia en lo ya existente y el placer por su parte no proviene de ningún deseo gratificado sino de una fuente desconocida para cerrar me gustaría volver a pensar en el lector en este caso más precisamente en los efectos de lectura y para este asunto me parece apropiado recurrir a una escena que ocurre casi al final de la novela antes de separarse el matemático le asegura a Leto que la respuesta de Washington que da por sentado que Leto conoce relacionada con los mosquitos da por terminada la tan mentada cuestión del tropiezo del caballo de Noca Leto aprovecha una distracción del matemático para decir que sí sin mucho entusiasmo pero en realidad no puede acordarse de la respuesta que dio Washington sobre un tema que los viene ocupando desde hace una punta de cuadras Leto hace fuerza con su memoria pero el recuerdo no aparece hasta que llega de un momento el narrador afirma Leto comprende que la explicación final de esa serie de sobreentendidos que a partir de una noche de fin de invierno transitarán a través de evocaciones cada vez más inciertas y borrosas que las frases rebuscadas y acrelladas de Washington que parecían ser la resolución del enigma el matemático cuya referencia es botón ha debido proferirlas en un momento en que él no lo escuchaba sin duda cuando cruzaban la calle en la cuadra anterior unos segundos antes de que él Leto absorto en sus propios pensamientos se llevara por delante el cordón lo mismo que le ocurre a Leto con la respuesta central que brinda Washington le pasa un poco al lector con la pluralidad de sentidos que se disparan en la ficción saeriana este relato en espiral conformado por frases bien armadas rizomáticas en su devenir elegantes algunas no exentas de cierta coquetería en su exceso de precisión y atisbos de autoironía en la mayor parte de sus supuestos desdenes le ofrece al lector infinitos focos de atención lo distrae con alusiones laterales y precisiones fragmentarias y fugaces de modo tal que la sensación que le queda es que cuando se nombró el aura ese concepto tan inascible y esencial en literatura él me refiero al lector estaba prestando la atención a otra cosa para decirlo distinto igual a lo que le ocurre al eto cuando se expresa la especificidad la clave de la sustancia activa del texto el lector está desprevenido con la atención puesta en algún menudo por menor este movimiento este centelleo está puesta en escena de una aparición desaparición como diría Bartes contribuye a que la relación entre el texto y el lector esté tensada por el deseo un deseo indispensable para el tipo de lector que plantea Sarr un lector que continúa leyendo a pesar de que el camino sea complejo o se torne opaco y él por momentos se extravíe o mejor quede atrapado en las volutas de las espirales retóricas aereanas que en algún punto toman la forma de laberintos esta apetencia este deseo está regulado a mi entender por la funcionalidad de lo banal que pesa en Glossa los personajes circulan por zonas de vacancia de disponibilidad son potencias frágiles neuróticas que ambulan por el centro de la ciudad de Santa Fe con cierta cosa aleatoria cierta aleatoria aleatoria bueno lo dejamos ese los pequeños grandes incidentes que protagonizan encuentros coincidencias encadenamientos equívocos funcionan como el territorio ideal para el deseo fuerza siempre siempre inespecífica despliegue despliegue ese deseo toda su vitalidad y describa sus trayectorias más antojadizas y hablando del deseo de los pequeños grandes incidentes y de las trayectorias antojadizas es claro a esta altura de la exposición que Saer siempre pone en práctica una erótica del texto para ejercer a su modo los goces del lenguaje su escritura claramente es la escena de una situación revolucionaria como dice Barthes he aquí claramente es la escena de una situación revolucionaria perdón he aquí el ejemplo de una escritura cuya función ya no es solo comunicar ni expresar sino imponer un más allá del lenguaje que es a la vez la historia y la posición que se toma frente a ella Saer entonces montado en la vanguardia discute con todo con las leyes de los géneros con la sintaxis tradicional y con la normativa este estado de cosas tiene un corolario altera las expectativas del lector y lo hace en dos sentidos por una parte quiebra lo que se espera de un texto literario de acuerdo a los criterios establecidos por otro construye un espacio de experiencia ciega como dice Piglia que se corre de lo ya clasificado esta actitud disruptiva de la ficción de Saer me trae a la memoria una escena del cuento sombra sobre vidrio esmerilado la protagonista que es poeta y vive en un estado de semi-reclusión después de participar en una mesa en la universidad se va a comer con Tomatis el escritor sin escritura y la gente de la universidad y en una parte Tomatis le dice usted me cae simpática Adelina tiene un par de sonetos por ahí que valen la pena perdóneme la franqueza pero yo soy así usted debería fornicar más Adelina sabe romper la camisa de fuerza del soneto porque las formas heredadas son una especie de virginidad y empezar con otra cosa me juego la cabeza de que usted es capaz de salir adelante esta propuesta de Tomatis provocativa y pirotécnica muy pirotécnica e injuriosa incluso propone con toda claridad un quiebre con las tradiciones que no solo tiene que ver con cómo se escribe sino también desde dónde y a partir de qué modelo se está leyendo de la misma forma se plantea Glossa como objeto de narración es un artefacto autónomo que genera sus propias reglas y dispara sus propios ejes de sentido y que además genera su propio contexto interpretativo que obviamente como ya se dijo y como todos sabemos discute con el tradicional gracias 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 Gracias.